Este es el tendedero Jimmy Telepack. Vienen dos medidas. Acá te muestro el de 70 centímetros, pero el que te voy a ofrecer es el de 1 metro. Son 100 centímetros, exactamente igual. Lo abrís, lo desplegás, tenés 6 caños de aluminio, toda la estructura de plástico, esto resiste intemperie perfectamente. Cuando lo plegás, fíjate, te queda una superficie de apoyo, lugar para poner un toallón y si querés, lo desenganchás, lo llevas a otro lado, lo podés tener en un lugar que esté reparado del viento, de la lluvia y en otro lugar en que tenga sol. Así que, 1 metro de ancho y 6 varillas, acordate, Telepack 100. Gracias por ver el video.